Una de las angelitas abandonó a Debrito para irse con Mariana Fabiani Ángel Debrito hoy comenzó un lunes con una despedida en el programa Los Ángeles de la Mañana, que conduce todos los días por Canal 13 Una de sus flamantes panelistas, abandonó el ciclo, y tanto el periodista como sus colegas, quisieron despedirla de la mejor manera Carmela Bárbaro es quien hoy termina una etapa de sus trabajo en LAM, para encaminarse a nuevos desafíos Otras se fueron más cascoteadas que yo Pero me sigue poniendo contenta lo que veo Veo contenido, luchas, deseos, ganas de transformar las cosas, y también veo humor, pollo, comidas, contó la rubia muy contenta Sí, nos divertimos mucho, admitió el conductor ¿Quieres contar qué va a pasar con vos? Le consultó Ángel Sí, yo tengo un futuro, mi vida no se termina acá, aseguró en clave de humor Me van a ver mañana, en el El Diario de Mariana a la tarde, todos los días 14.30 Es un lugar donde ya estuve, donde vuelvo, y me trataron muy bien, aseguró Estuvimos juntos, le recordó Bárbara Ángel, sí, como cuatro o cinco años, reconoció él Es una especie de pase de derrotación del voley, bromeó la panelista Ahora la pregunta del millón es, ¿quién ocupará su lugar? Más de estar sobre el cuadro裝, simplementeobió el cuidado a la desped стоит No, $1, que no se haurgí Llegamos, lágrimas, mesmo Agagascón, sí, como cuatro o cinco años ¡Gracias!